Ahora mismo el pelotón está a cuatro minutos. Bueno, pancarta ya, esos últimos metros. Un picarado también un poquito para arriba después de ese descanso que han tenido con todo el descenso del gol de Santa Colón. Descanso relativo. Que parece que cuando bajan van de paseo y ni muchísimo menos. Y vamos a ver si puede aguantar aquí, si puede aguantar aquí, puede llegar. Lástima que nos hayan también ahora quitado esa referencia del GPS. Vamos a ver si Sylvain Dillier se puede hacer un Termeliuquian otra vez. Y mientras por detrás, cómo está tirando con todo, absolutamente todo, Bryce Feliu. Ahí está de nuevo Julian Lubet. Vamos a ver si llega el corredor de la Armé de Ter. El equipo del ejército de tierra francés ya en el calle Geo. Como ya los auxiliares del Armé de Ter ven cada vez más cerca esa victoria. Últimos metros, zona ya vallada. Julian Lubet que se va a hacer con la victoria. Mira ahí atrás. No tenemos ya, digo, ninguna referencia. No sabemos dónde puede estar ahora mismo Sylvain Dillier. La buena noticia es que no aparece, no aparece, no asoma el rostro del corredor suizo. Y ahí está Julian Lubet. Espectacular en Saint-Ponts de Tomier. Bravísimo para la Armé de Ter. Vaya pedazo de triunfo de Julian Lubet. El aplauso para todos. Qué pedazo de escapada. Qué fuga la que ha protagonizado Julian Lubet. Después de ganar en Finisterre. Se acaba de hacer con la primera etapa de la Ruta del Sur. Y ahí está Dillier con Mauro Finito. Segundo, tercero, respectivamente. Gracias.